Música Hola mucho gusto, mi nombre es Juan Diego Restrepo Mi nombre es Melissa Muñez Hola, mi nombre es Juan Pablo Santibáñez Polgarito Mi nombre es Laura Michel Rincón Acevedo Y Marc Lalea Música He escuchado de él, no he oído presencialmente, pero sí he escuchado mucho de él Lo he escuchado, pero nunca he oído Sí 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 Pues según lo que he escuchado, no es un barrio de pronto muy sano Es un barrio más bien con conflictos y problemas sociales Que deberían ser atendidos para poder, digamos, mejorar lo que es la convivencia dentro del barrio Porque se escuchan muchas problemáticas que se ven en dicha localidad Bueno, que es un barrio con cierta sensibilidad frente a robos y demás situaciones He escuchado que es un barrio en situación vulnerable Sé que tienen problemas en la comunidad y que hay muchas dificultades sociales Y que hay muchos grupos que tratan de intervenir, nada más Pues sé que hay muchos murales bonitos porque hicieron como varios tours Pueden decir que es peligroso y creo que en un momento pues empezó siendo como muy vecino de Villa Santana ¿Estás cerca? ¿No? Sí Entonces, pues creo que tiene condiciones como de vulnerabilidad, pero es estrictamente peligroso, no sé Para los que van Pues que es peligroso y todo, pero las veces que había ido, pues es parcheito La gente es muy como muy divertida y mantiene fiesta Son súper chéveres, pues a mí no me hicieron nada Desde mi perspectiva y desde lo que he escuchado por el momento, si puedo evitarlo No, la verdad no viviría Pero pues si en algún momento se da la situación de que tenga que ir, pues tampoco tengo el problema Ni voy a satanizar el barrio como tal Pues por voluntad propia no tanto ¿Por qué? Porque siempre le tengo mucho pánico a andar como sola por la ciudad y más por las partes que no conozco Entonces me siento muy vulnerable en ese sentido Se siente pesado el ambiente, se siente como marginado a lo que es la ciudad de Pereira Y creo que sí necesita ayuda urgente Pues no sé, siempre hay comentarios sobre todo Entonces pues a veces creo que hay que darse la oportunidad de conocer a otros ambientes O algo así por el estilo Porque yo estaba allá porque mi tía vivía allá Entonces pues nos conocían y todo eso Pero la verdad pues yo nunca vi algo así como problemático, peligroso, no Pero sí dicen que era como un poco peligroso que no andar de noche así solos Porque sí, era malo ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Víctor Machado ¿Hace cuánto vive en la comunidad? Uf, bastante tiempo, más o menos desde su fundación Yo, alrededor de 15 años viví aquí ¿Cómo cree que era el barrio antes, en los primeros años que vivió acá? Pues el barrio ha tenido un cambio muy drástico, cierto Obviamente hay cosas que son innegables y es que el barrio al principio era bastante violento, cierto Pero el barrio ha venido cambiando, se ha reducido Hay una reducción bastante grande de la violencia, cierto Entonces ya es normal que alguien venga, haga un documental o venga y pueda participar de lo que se hace en el barrio Porque no va a pasar nada, no pasa nada No es el conflicto como lo quieren mostrar a veces por fuera Claro, cualquier barrio gana ese tipo de fama y la fama mala no se va fácilmente al menos Por eso en el barrio también se trabaja Desde las corporaciones que hay en el barrio Como es la corporación Impacto Juvenil ¿Para qué? Para que estas cosas dejen de pasar Y no solo acá en el barrio, sino también en la comuna Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues en la mayoría de los barrios de las periferias, cierto Tiende a suceder que Esto es un barrio de interés social, cierto Entonces el gobierno crea una serie de viviendas para que vivan ciertas personas Las reubican de ciertos lados Entonces reubicaron ciertas personas que un poco violentas Pues algunos que estaban en pandillas y cosas así Claro, ese tipo de personas siempre tienden a adueñarse de los barrios en cierto sentido Como mandar en los barrios Entonces, ¿qué pasa? Hay un conflicto entre pandillas al principio Y esto genera pues que haya bastante violencia De pronto muertes y todo ese tipo de cosas Que son los que le dan la fama al barrio en principio Antes de que transcurra todo este tiempo Y todo se vuelva más tranquilo, más común Más de que cualquiera puede entrar Pues antes robaban en la entrada a veces cuando a los policías A los, digo, a los taxistas, a los buceteros Entonces, ¿qué sucedía? Usted se iba al centro, todavía Usted se para en el centro y te iba un taxi Y dice que va a parar todo Y muchas veces le dicen No, yo para allá no entro O lo bajan del taxi Entonces, eso es un problema grave que todavía tenemos Gracias a ese conflicto que hubo anteriormente Este barrio se crea pues Con un presupuesto que se regalaron desde Japón Por eso el barrio se llama Tokio En principio pues se entregaron Estas primeras casas de este lado Y acá el barrio está dividido por etapas Son varias etapas Entonces se entregó la primera etapa Entonces llegaron las primeras personas Y la parte desde, más o menos desde las discotecas Hacia abajo estaba sin construir Pero entonces fueron entregando así Entonces parte que construían Parte que le entregaban a las personas Para que empezaran a vivir Claro, el barrio no estaba pavimentado Ni nada cuando lo entregaron Y lo fueron pavimentando paulatinamente Aunque es algo de, como que Cada gobierno hace su pedazo Pues no es que un solo gobierno llegó y dijo Listo esto hay que pavimentarlo Y entregarlo así No, como que Cada gobierno como siempre Saca su taja y hace su parte Y así pues se fue terminando de construir el barrio Ahora hay también invasiones De gente que de pronto no tiene un lugar donde vivir Y pues aprovechan estos espacios Y empiezan a vivir allí Pues a mí me parece importante Que las personas que están afuera Se den la pasadita, cierto No es como quiero yo que lo vean Sino que quiero que entren Y observen y disfruten Y se den cuenta realmente De lo que pasa en el barrio De cómo está el barrio Así es más fácil que cualquier persona Que vea el barrio Sepa que no es peligroso Cuando uno entra y vive La experiencia realmente Se da cuenta si Si es bueno o es malo Mi nombre es Carlos César Palacios Impacto Juvenil Es una iniciativa que surge Desde un grupo de jóvenes Que buscaban generar unos espacios Para la ocupación del tiempo libre Para que los jóvenes Serían una excusa Para no entrar en dinámicas De conflicto, de banda Sino que tuvieran alternativas Desde la cultura, el arte La música, el deporte Para crearse un modelo de vida Que pudiese darles Una oportunidad de vida Acá en la ciudad En sus inicios Se enfocaba simplemente En tener una excusa Para que los chicos Estuvieran ocupados Durante su jornada De la tarde O donde terminaban El colegio Y venían a unas actividades Lúdicas Pero con el tiempo Se ha vuelto Un articulador De procesos De las iniciativas Comunitarias De las intenciones De la comunidad En torno a su desarrollo A lo que se piensan Como barrio Como colectivo Como comuna Entonces impacto juvenil Es un proceso Que le permite A la comunidad Llevar sus iniciativas A la realidad Que la comunidad Sienta parte De un proceso En el cual La ciudad También nos tiene en cuenta Impacto juvenil Es un articulador Es una organización Creada por jóvenes Del mismo barrio Como un barrio Lleno de procesos Comunitarios Muy valiosos Y de personas Con muchas habilidades También muy valiosas Gente muy humana Gente muy buena Gente muy trabajadora Y con unas historias De vida De mucho valor Que en reflexiones Deberían también Inundar la ciudad Las reflexiones Que tiene la gente Que vive en este sector Es muy importante Para una ciudad diversa Gente que viene Del conflicto Gente que ha pasado Muchas cosas en su vida Y a través de Estar en una ciudad O tener una vivienda En una ciudad Como esta Han generado Nuevos modelos de vida Que hoy en día Inundan la ciudad Para nadie Es un secreto Que la gente de Tokio Ha participado En la construcción De la ciudad La mayoría Son además de casa Que trabajan En las casas De mucha gente De la ciudad Son personas Que trabajan En la construcción Pero también Hay gente Jóvenes universitarios Que hoy trabajan En muchas empresas Y ya están aportando El desarrollo Tokio es un barrio Que nace En una comuna Pues con una historia Pues desde muchos años Y eso le ha traído Como un lastre En torno a Que se piensa Que Tokio Es un barrio Violento Que el grueso De la gente Es gente Con problemáticas Gente con Dinámicas de conflicto Muy arraigadas A ellas Pero es un error Tokio si bien Es un barrio Creado con personas Víctimas de conflicto Es un barrio Lleno de mucha esperanza Porque la gente Que llegó a cabine Con la esperanza De encontrar Una ciudad nueva Oportunidades De encontrar Eso que de pronto Ellos perdieron En sus lugares De origen Entonces Tokio Es un barrio Con personas Muy buenas Con ganas De salir adelante Y el estigma Pues en últimas Como ha troncado Las ilusiones De muchas de las personas Que vienen aquí Es de que Sean reconocidas Por eso Por ese perrenque Por esas ganas De salir adelante Por ese amor Hacia los demás Y por esa Esa intención De que De que se les conozca Como personas De bien Como personas Que no quieren Ser reconocidas Simplemente por lo que pasó Sino por lo que son Y por lo que pueden aportar Bueno Tokio Manía Es un festival De música Que tiene dos funcionalidades Dos finalidades Dos propósitos Muy importantes Primero Ser una plataforma Para que los procesos Comunitarios Desde la danza El arte El deporte Se presenten Y sean revalidados Ante la comunidad Que tengan un espacio Para mostrarse Pero también es una excusa Para que la ciudad Venga al barrio Conozca al barrio Conozca a su gente Y se dé la oportunidad De ver las potencialidades Los valores La calidad de personas Que tenemos en el sector La calidad de seres humanos La calidad de procesos Y que conozcan De la diversidad cultural Que hay en la ciudad Es en la oportunidad De conocer Es en la oportunidad De enriquecer Su diario vivir De integrar personas Que Integrar a la ciudad Personas que están esperando También eso Que la ciudad Las acoja También permítanse en eso El acto de conocer También es un acto De aprender Y enriquecerse Entonces Bienvenidos Bienvenidos Mucho gusto Mi nombre es Josue Agualimpia Líder comunitario Con los jóvenes Del sector La invitación Es para que vengan A la comunidad Ustedes mismos Se lleven Una realidad Totalmente diferente A la que tenemos afuera Entonces Conozcan a los chicos Tenemos grupos De danza De chicos De deporte Entonces Súper invitados Para que vengan A la comunidad Y se lleven Otra perspectiva Entonces Para que vengan Y Y bien Ey